...el conflicto con los manteros de la calle Florida. El gobierno porteño, lejos de la búsqueda de acuerdo y consenso, tantas veces por ellos mismos profesada, decidió enviar en el día de hoy efectivos de la metropolitana para que impidieran la instalación de los manteros sobre la peatonal céntrica, lo que no solucionó el conflicto, sino que lo acrecentó. En un día en que los comerciantes tradicionales de la calle Florida definieron como un día histórico, pasaron muchas cosas. Hubo enfrentamientos entre los comerciantes, los manteros y la policía y hasta hubo un corte en la avenida Corrientes por parte de los manteros. Más de 100 efectivos de la metropolitana llegaron de esta mañana muy temprano aquí a la calle Florida, evitar que se instalen los manteros. El operativo que usted ve es a requerimiento del Ministerio de Espacio y Ambiente Público. La orden específica es evitar que los manteros se instalen sobre la peatonal Florida. Bueno, de esta forma sobre la avenida Corrientes, con las cruces que representan la muerte de cada uno de sus puestos de trabajo, están rechazando la actitud y lo que ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también un megaoperativo en el que incluyen una presencia inusitada, importantísima, de los agentes de la policía metropolitana. Bueno, hoy llegó a su lugar, a su puesto y ¿con qué se encontró? Con muchos policías de la metropolitana, pidiéndome a la policía metropolitana documentos, como si fuese que soy un ladrón. Yo no soy ladrón. Yo quisiera decirle que yo no soy ladrón, yo soy un trabajador. Sabemos qué es lo que estamos defendiendo. No estamos defendiendo a mafias como lo vienen repitiendo constantemente tanto Macri o como Santilli, que dicen que tienen identificado la cabeza de la mafia. Que vayan con ellos, no que vengan con los trabajadores, en este caso con los trabajadores de la vía pública. Veíamos ayer un contraste contundente. Por un lado, ante un número reducido de manteros, el gobierno de la ciudad no busca como salida el diálogo, sino que incrementa el conflicto. Los manteros resisten un desalojo. En Florida denuncian que intervinieron barrabrabas. Llegaron sin avisos, sin identificarse, no realizaron el acta correspondiente y procedieron violentamente. Creo que la Argentina hoy más que nunca necesita del diálogo, del consenso. Yo voy a trabajar en el consenso, como lo he hecho hasta ahora, en tener mayor cantidad de diálogo. Mediante propuestas, mediante acuerdos, mediante diálogo. Estamos predispuestos al diálogo. Un discurso de diálogo, determinando con las agresiones. Creo que la Argentina hoy más que nunca necesita del diálogo, del consenso. Un discurso de diálogo, determinando con las agresiones. Por otro lado, ese mismo día en la salada, se produjo el traslado alrededor de 10.000 puesteros, número ampliamente superior al de la situación anterior, a través de un acuerdo y de manera totalmente pacífica. Pero parece que a Ricky Roa, que no arrancó de la mejor manera el 2012, luego de ser desmentido por su propio diario, no le gustó mucho el operativo consensuado. Che. Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armela, reubicaron unos 10.000 puestos de la Feria La Saladita, en Lomas de Zamora. No pareciera haber movilizaciones ni oposición de parte de los puesteros. Todo por ahora transcurre en calma. Aquí la colaboración entre los feriantes y los integrantes del municipio. Se ha llegado a un consenso, se está liberando esta parte pública del municipio. No es un desalojo, es un traslado. Eso es bueno decirlo. Estas personas están siendo trasladadas, en principio a una feria provisional, que está prevista para esto, que ya va a empezar a funcionar apenas sea, y posteriormente de eso una feria definitiva que se va a armar. Clarín, por Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín. Postales del verano porteño. Una legisladora que llama a la resistencia civil contra el aumento del subte. El jefe de gabinete que observa un desalojo consensuado en la salada como si se tratara de un acto oficial. No tiene nada de raro que el secretario de Medio Ambiente y el ministro de Seguridad bonaerense controlaran la reubicación de puestos ilegales en la salada. Pero, ¿qué hacía allí a Valmedina? Se supone que el ministro de todos los ministros está para otras tareas, a menos que no tuviera nada que hacer, o que quisiera hacer turismo anticipatorio en el riachuelo saneado, o haya considerado que el desalojo era una cuestión de Estado. Cada una de las personas que están trabajando ilegalmente en estas ferias fueron asistidas legalmente, asistidas socialmente. Casi el 70% había firmado su conformidad de relocalización. No pareciera haber movilizaciones ni oposición de parte de los cuesteros. Todo por ahora transcurre en calma. Aquí la colaboración entre los feriantes y los integrantes del municipio se ha llegado a un consenso, se está liberando esta parte pública del municipio. Gracias.